¡Suscríbete al canal! ...de impotencia de no poder estar ahí adentro, pero siempre mandando buenas vibras a los compañeros. No sé, todavía decir fecha, todavía es un poco apresurado, sé que voy bien, la recuperación va por buen camino, así que mejorando día a día y en cualquier momento de esto reapareceré. Sí, se disfruta, creo que todos lo estamos disfrutando mucho este gran momento, creo que se está muy cerca del objetivo, cada vez está faltando a menos, así que confiado en que todo va a seguir con el mismo camino. ¿Cuánto gana Alianza Lima el domingo en Ayacucho? Y con medio a cero alcanza, así que contra los tres puntos somos felices.